Muchas gracias, presidente, con su venia. Adelante, por favor. Diputadas, diputados y diputades, muy buenas tardes. La comunidad de personas trans es una de las que más discriminación sufren en nuestro país y en todo el mundo. Desde la negativa a darles trabajo, atenderlos en servicios médicos o reconocer su identificación hasta mantener el nombre con el que eran llamados antes de transicionar o referirse a ellas y ellos con pronombres incorrectos. Algunas de estas acciones lastiman, otras restringen derechos y muchas más provocan violencia. Todas estas acciones provienen de la intención de lastimar, excluir y discriminar. Cada 31 de marzo se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Visibilidad Trans. El propósito es dar valor a la vida de manera abierta y sin prejuicios, además de reconocer el camino recorrido de las personas trans que dieron inicio a la lucha por el reconocimiento al derecho a ser, al derecho a existir con dignidad y de vivir con igualdad. México desafortunadamente tiene un grave problema de discriminación estructural que agrave a las personas trans y a todas, todos y todes como sociedad. Es importante visibilizar los prejuicios y la desinformación que implica el menoscabo de los hechos fundamentales de las personas trans. Es fundamental destacar la trascendencia de construir leyes e impulsar políticas integrales con enfoque de derechos humanos de forma progresiva para fortalecer el reconocimiento de todos sus derechos como la identidad de género autoconcebida, tal como nos obliga el artículo primero constitucional. Una sociedad con aspiraciones democráticas como la nuestra solamente encuentra sentido cuando todos sus habitantes tienen la garantía de sus derechos y libertades, empezando por el derecho a definirse y vivir en igualdad. Hoy es un buen día para recordar la relevancia de esta agenda, para invitarnos a legislar con responsabilidad y con inclusión. El día de hoy desde la bancada naranja presentaremos dos iniciativas que buscan el reconocimiento pleno de la identidad de las personas trans, así como la erradicación de su discriminación. En la bancada naranja trabajaremos para construir un México diverso y libre de toda forma de discriminación. Confío en que acompañarán estas propuestas. Gracias, buen día, es cuanto.